El portal de la transparencia ha recibido desde el pasado 10 de diciembre hasta el 25 de mayo 527.012 visitas de ciudadanos, que han visto un total de 3.266.208 páginas. En los últimos 30 días, las visitas han sido 51.022 y las páginas visitadas 161.200. Además, desde diciembre se han recibido 2.064 solicitudes de derecho de acceso a la información pública, siendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que mayor número de solicitudes ha recibido, seguido de Presidencia, Interior, Fomento y la Seguridad Social. También ha suscitado gran interés relativo al conocimiento de la Casa Real. Bien, datos tributarios. Esto lo podía haber formulado en la pregunta. ¿Por qué no lo ha formulado en la pregunta? Lo ha hecho oculta la pregunta. Quiere decir, se ha referido en general a transparencia y ha ocultado el sentido de la pregunta. Pero vamos a ver, su señoría puede tener la gran tranquilidad de que el Gobierno, muy pronto, próximo ya Consejo de Ministros, aprobará la modificación de la ley general tributaria relativa al levantamiento parcial del deber de confidencialidad de los datos de la agencia tributaria en materia tributaria. Eso es lo que hará el Gobierno y, por tanto, traerá a la Cámara esta ley y ustedes tendrán oportunidad, como grupo político, que, por cierto, ya se lo he dicho públicamente, yo ya he hablado con el Partido Socialista y, por tanto, y también con el señor Saura, en otras condiciones en privado, respecto del contenido de la modificación de esa ley. Y, por tanto, pues, espero que ustedes también den traslado... Gracias, señor ministro.